Bienvenidos a este capítulo de historia to check away ya sabéis nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis este material pertenece a nuestra sección preparando la ebau para la web y canal de youtube aprendo en casa región de murcia comenzamos el vídeo de hoy es el quinto y último que dedicamos al tema 2 al andalus evolución política en el cual vamos a analizar las características del reino nazarí de granada como recordaréis del vídeo anterior con la victoria de las navas de tolosa en el año 1212 la reconquista entra en su fase definitiva ya es una cuestión imparable que el territorio peninsular quede bajo control cristiano poco a poco van a ir formándose unos terceros reinos de taifas que van a caer en manos cristianas progresivamente las taifas de valencia y serán las últimas en caer en el año 1266 cae esta última y sólo va a quedar el reino nazarí de granada como último reducto de la presencia musulmana en la península ibérica el reino de granada había iniciado su independencia en el año 1238 de la mano de la dinastía nazarí de mohamed ben nazar también conocido como alamar el rojo su capital inicial era jaén pero en 1246 cae derrotado ante fernando tercero lo que le obliga a trasladar la capital a granada en el acuerdo de paz también se decreta que alamar el rojo sería vasallo de fernando tercero y tenía que pagarle unas parias de 150 mil maravedís anuales también se garantizaba 20 años de paz para el reino de granada y el respeto a las fronteras establecidas hasta ese momento las revueltas mudéjares alentadas por el propio rey nazarí en los territorios de sevilla y murcia fueron constantes lo que unido a las diferentes crisis internas de la corona de castilla permitieron el asentamiento del reino nazarí de granada por otro lado los intereses económicos de ambas partes y la favorable situación geográfica permitieron que el reino nazarí pudiera comerciar con los genoveses por el mediterráneo con los musulmanes del norte de áfrica y con los diferentes reinos cristianos peninsulares hasta el punto de que el reino se mantuvo en una importante prosperidad económica cultural y comercial durante más de 200 años siendo la alhambra de granada el ejemplo más importante de este auge del reino nazarí de granada sin embargo las crisis internas incluida una guerra civil bajo el reinado de boabdil y el impulso definitivo de los reyes católicos interesados en unificar el territorio y la religión peninsular dieron paso a la guerra de granada en 1482 una campaña que culminaría con la conquista del reino nazarí que se inició por la parte occidental con destino a málaga continuó por la parte oriental hacia almería y finalmente en la fase decisiva hacia la propia capital granadí de esta forma en 25 de noviembre de 1491 boabdil se ve obligado a firmar la capitulación de granada con la que se pone fin a la presencia musulmana en la península ibérica que ha durado más de 700 años bien pues hasta aquí este capítulo de historia to check away no dejéis de seguirnos en los próximos capítulos hasta pronto y 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